Muy bien Meninos Ya dale su leche A tus guaguas Alza su cabecita Alza su cabecita Ya dale a comer Dale su leche Alza su cabecita Los chiquitos buscan la teta ¿No? ¡Ay mira! ¡Es muy bechito! ¡Santía volvete! ¡Duele! ¡Duele! ¡Y la vieja está ahí que les despierta! ¡Duele el alma en esa materia! ¡Y lloran! ¡Muy bien! ¡Y la vieja está ahí! ¡Ay, ahora sí! ¡No ves! ¡Ay, que tú no miras cómo te ves! ¿Y las madres de qué? O sea, tú vayas con tu cajita Ahí con tu frazada Tapadito No importa la madre Que tú dejes a ver Tu cosa está Encima de la O le tapas con una frazada Nomás a la madre Pero no que no esté Porque lo Te va a quitar Tiene que ser tira Y toda la noche Una fecha por la noche Me he quedado seca Están las 7 de la mañana No lloran Nada No despiertan Parejito Y como duermen A las 6 ¿Sabes? 6 y media Ya tomen su teta Ya han empezado De la tarde Ya estoy aquí Solito ¿Cómo buscan su teta? ¿Cómo buscan su teta? ¿Cómo buscan su teta?